Música De regreso a su espacio las mañanas del 56. Estamos ya en nuestra entrevista central y nuestro invitado del día de hoy es abogado con un posgrado en política económica, es un dirigente social y es presidente del movimiento Muro. Además, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y aspirante a diputado por esta institución. Bienvenido señor Víctor Pavón a las mañanas del 56. Muchas gracias mis apreciados amigos. Para mí es un honor estar aquí presente y más en nuestro municipio para que así podamos llevar un mensaje de paz, de amor y alegría, ¿verdad? Estamos en carnaval y estamos en fiestas patri. Así es, así es. Doctor Pavón, esta entrevista vamos a dividirla en dos partes. Vamos a hablar primero de lo que es el ambiente político y luego tenemos otro tema por ahí que está muy candente en todo el espectáculo de República Dominicana. ¿Cómo están las aspiraciones del doctor Pavón como diputado? Bueno, estamos trabajando todos los días, visitando los diferentes compañeros, hablando con la Junta de Vecinos, con los clubes deportivos, viendo realmente cuál es la situación política y social que estamos viviendo en Santo Domingo Norte, ya de una perspectiva de los mismos actores. Porque uno tiene una perspectiva de qué es lo que realmente se necesita en el municipio, pero es mejor ver el día a día, porque las cosas van cambiando. Hay veces que creemos que el problema de un sector es la seguridad ciudadana y resulta que no, que su problema es otra cosa. Y como toda la naturaleza y toda sociedad, es cambiante. Y este es un municipio muy accidentado porque es una mezcla de tantas hemias, razas, otros vienen del Cibá, otros vienen del Sur. Y Santo Domingo Norte podemos decir que es la cuna de todas las sociedades y todas las culturas que pueden haber en el Caribe, están aquí en Santo Domingo Norte. ¿De dónde viene Víctor Pavón? ¿Es la primera vez que va a aspirar a diputados? ¿De dónde surge como político y todo eso? Bueno, nosotros nacimos en la cuna de una casa política por parte de nuestro padre, que fue siempre un dirigente político, comunitario, Don Rogelio, como todo el mundo lo conocía. Y desde ahí nosotros, desde muy pequeño, siempre lo veíamos en las actividades sociales, comunitarias. Ella fue presidente de Juntevecino, fue sindicalista. La primera ruta de Guagua de los Minas, la Ruta 40, fue el que la fundó. Y ahí trabajó en el Partido Reformista por muchos años. Después ya en el año 1995 pasamos a conformar lo que es Muro, hermano de él, y pasamos a respaldar en ese entonces el candidato joven, que era Leónio Fernández. Y desde entonces duramos ahí muchos años en el Partido de la Revolución Dominicana, hasta la conformación ya de la Fuerza del Pueblo que nosotros, ya el hecho de su muerte en el 2012, asumimos las riendas, tanto del movimiento, de la parte social, que es la Fundación Alimentando a un Niño, que fue una idea de él, que gracias a Dios la hemos mantenido, y hemos hecho nuestra labor, que es seguir el legado de nuestros padres. Y como lo dice la Biblia, que el que honra a su padre y a su madre, sus años en esta tierra serán prolongados. ¿Es la primera vez que está aspirando? Nos aspiramos en el 2020 a la conformación de la Fuerza del Pueblo. Nosotros subimos esa candidatura faltando tres meses para las elecciones, porque anteriormente habíamos aspirado dentro del PLD a alcalde por este municipio en el año 2019. Hicimos un gran trabajo. Creo que las nuevas caras, las nuevas expectativas, las nuevas esperanzas, calan dentro de la sociedad, porque hay un desgaste natural de todos los actores políticos, donde muchas personas nos tildan de personas que no cumplimos, que nuestra palabra empeñada no es remunerada como debe de ser. Y nosotros quisimos emprender ya nuestro propio camino, porque realmente en este municipio tenemos ya cerca de 25 años, desde 1998 hemos estado aquí en este municipio, y hemos visto un sinnúmero de políticos, amigos, que de manera natural también, como le ha pasado mucho, son muchas promesas y al final y al cabo se quedan incumplidas. Entonces decidimos mejor emprender nuestro propio proyecto, como Víctor Pavón. Dispusimos otras aspiraciones en el 2019 para apoyar el hoy alcalde, Carlos Guzmán, pero ya al pasar a la fuerza del pueblo se vinculó, ya él se quedó en el partido de la versión dominicana en ese momento, y nosotros dentro de la fuerza del pueblo, por el desempeño nos llamaron para que asumiéramos esa diputación. La asumimos sabiendo que era un reto, en tres meses no se construye una candidatura, pero quisimos avanzar y dejar ya entonces una estructura para seguir avanzando, y entiendo que este es el momento de nosotros, porque ya tenemos una mayor estructura, un mayor conocimiento, hemos recorrido el municipio por completo, palmo a palmo, y hemos hecho vínculo no tan solo dentro de nuestra organización política, sino con la sociedad, con la iglesia católica, evangélica, mentista, con los clubes, y creo que ha sido muy gratificante porque tenemos ya una idea mucho más llana y madura de qué es lo que realmente necesitan los municipios, en este municipio. Perfecto. Doctor, ¿cómo ubica a la fuerza del pueblo dentro del panorama político de Santo Domingo Norte? Es la fuerza mayoritaria. No lo digo yo, lo dicen constantemente las encuestas que realizan las diferentes firmas encuestadoras, donde al tener un alcalde de nuestro partido, eso también es un punto que ha ayudado mucho porque fortaleza una mala estructura, pero Leónel Fernández siempre, siempre en Santo Domingo Norte ha tenido supremacía. Inclusive en el 7 de octubre de 2019, cuando se estuvieron los procesos internos del PLD, Leónel Fernández ganó con un 60% aquí en Santo Domingo Norte, contra el Estado, contra el candidato del Estado. Y Leónel Fernández también tiene la gracia de todos los municipios porque tenemos un metro, verdad, que ha servido para el motor de desarrollo de Santo Domingo Norte. Tenemos la Ciudad de la Salud, que es un punto luminoso, es decir, el traumatológico, el materno, es decir, el pediátrico. Pero es lamentable que los últimos dos gobiernos... El aeropuerto de Iguero. El aeropuerto de Iguero no ha terminado el Hospital General, tan importante no solamente para Santo Domingo Norte, para la región de Monteplata, Llamasá y todo el país. La remoción del aeropuerto Joaquín Balaguer, la adecuación, es decir, las obras puntuales que tenemos hoy en día que exhibir en Santo Domingo Norte fueron obras de los gobiernos de Leónel Fernández. Y los municipios de una otra manera, eso lo recuerdan, y el solo ver el metro de Santo Domingo, todo el mundo sabe que es un sello de Leónel Fernández. Y nuestra organización en Santo Domingo Norte es el punto, es decir, el eje central de la fuerza del pueblo, descansa en Santo Domingo Norte. Es decir, donde mayor direcciones medias tenemos en Santo Domingo Norte, la mayor cantidad de inscritos es en Santo Domingo Norte, la estructura mayor compactada, sólida, encabezada por el ingeniero Pablo Olmo, que es un nativo, un hombre de las entrañas de Santo Domingo Norte, es quien nos dirige en otro partido. Y tenemos la armonía necesaria para garantizarle a Leónel Fernández que en Santo Domingo Norte, él gana sin lugar a dudas. ¿Usted cree que para el futuro la gestión de Carlos Guzmán le da más votos o le reta votos a la fuerza del pueblo? No tiene que dar más votos, porque es el alcalde actualmente que mayor valoración tiene por su gestión, por su desempeño como gestión. Y tenemos que realmente reconocer que la obra municipal que ha desarrollado la limpieza, porque todos los alcaldes lo miden por la limpieza, que para mí es un error, porque el alcalde no es una obligación limpiar la ciudad, eso es una obligación como ir a la escuela. Ahora, ya los alcaldes hoy en día solamente se centran en la limpieza, pero creo que hay otras perspectivas municipales que deben de ser abarcadas, pero Carlos ha avanzado mucho. Realmente sabemos que el presupuesto que recibe la alcaldía no corresponde con la cantidad de habitantes, se contrapone a los electores, y realmente los alcaldes reciben virtud de los electores, que es una contraproducencia, porque los electores son una parte, y los habitantes son todos. Pero creo que ha desarrollado una gran obra municipal en favor de todos. Bueno, en el caso del alcalde Carlos Guzmán, a diferencia de la anterior gestión, recibe más recursos, encima de que el presidente Luis Abinader también le ha inyectado en varias ocasiones. O sea, hay una queja, digamos que generalizada, y es que no ha podido presentar ninguna obra de infraestructura que haya hecho él directamente. Bueno, ya esas son ponderaciones que la ciudadanía tiene que hacerse. Bueno, realmente hoy en día las personas piensan mucho más en el hacer urbano como tal. Pero el alcalde ha hecho, comparado con los últimos tres alcaldes, creo que ha hecho una gestión luminosa en cuanto a ese punto. Ya en cuanto a la inversión pública para el desarrollo de diferentes actividades, centros comunales, miniacueductos, parece que son obras que las alcaldías no tienen el alcance financiero. No sabría decir la plenitud, pero no somos parte de la alcaldía. Sí, tenemos un alcalde amigo, pero no somos parte de la alcaldía. Pero lo que podemos visualizar como ciudadanos es la recogida de basura. Víctor, la pregunta viene a propósito de que varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo sentados ahí mismo donde usted está han dicho que han sido maltratados por la actual gestión municipal. E incluso candidatos que aspiran a esa misma posición han dicho que los simpatizantes de ellos son perseguidos en esa gestión. Entonces uno no sabría si eso le beneficia o le perjudica a lo que son las aspiraciones de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que hay que dividir las dos cosas. Creo que la gestión de un alcalde tiene que responderle a los municipios. Ahora ya el político, per se, como miembro de la dirección política, y la máxima figura junto con Rubén Maldonado y ahora Dulce Rojas también que pasó a la dirección política que son el eje central político de nosotros como Fuerza del Pueblo deben de subir sus quejas a esa alta instancia. Aquellos dirigentes que se sienten oprimidos o maltratados por el miembro de la dirección política que es en este caso el actual alcalde. Pero de nuestra óptica yo creo que el eje principal de todos nosotros es que Leónel Fernández sea presidente. Para mí lo más importante, inclusive por encima de la candidatura que tenemos como diputado, es que Leónel Fernández sea el presidente de la República porque estamos viviendo una situación muy difícil. El alza de la inflación que va constantemente, todos los días siguen subiendo los productos, es producto de que el Estado Dominicano en materia económica ha tenido una cierta estabilidad en la tasa cambiaria pero entonces lo que tiene que ver con la inflación y poder frenar la canasta básica. Ha fracasado el gobierno de Leónel Fernández. Y los problemas que tenemos con la seguridad ciudadana que constantemente todos peligramos, solamente estamos encomendados a la mano de Dios porque no sabemos en el día que de momento sentado en una esquina o en nuestro vehículo o vemos hace poco tiempo como una joven fue agredida por una piedra que fue lanzada. Otro señor murió al instante. ¿Quién va a pensar que una persona va a lanzar un blog en la avenida 27 de febrero que todo el mundo anda en promedio de 60 o 70 kilómetros por hora? Entonces, la desintegración que tenemos hoy en día es producto de los desaciertos de este gobierno. Y para Víctor Pavo de manera particular. Para mí lo más importante es que Leónel Fernández pueda encaminar los destinos nacionales para poder estabilizar la economía, para poder regularizar el comercio, seguir fomentando la inversión extranjera, fomentar que en Santo Domingo Norte podamos convertirnos de un municipio rural a un municipio industrializado, aprovechar la circunparación, aprovechar el aeropuerto que tenemos. Si tenemos muchos puntos luminosos donde podemos sacarle mayor provecho, pero ha faltado voluntad política de todos los actores, de todos los diputados que conviven en este municipio. Víctor Pavo aspira a diputado. Vamos a avanzar el tiempo. Víctor Pavo es diputado. ¿Qué puede esperar la juventud de Santo Domingo Norte? Bueno, yo me considero joven. Mi espíritu es joven porque me gusta el deporte. El arte. Y yo entiendo que tenemos un gran potencial aquí en Santo Domingo Norte. Vamos a fomentar, sea mediante resoluciones, el poder tener realmente un palacio de bellas artes en Santo Domingo Norte. Donde nuestros jóvenes podamos fomentar el arte, la cultura, el deporte, dentro de nuestras prioridades como diputados. Es poder promocionar y tratar y hacer el esfuerzo. Inclusive queremos hacer ya una mesa de diálogo con los diputados que salgan electos a partir del 2024 y salir a buscar los Juegos Nacionales para que en Santo Domingo Norte podamos tener una piscina olímpica, para que en Santo Domingo Norte tengamos pabellones de voleibol, de carácter, de diferentes disciplinas. Porque todos nuestros deportistas tienen que dirigirse al Distrito Nacional. Y tenemos que entender que ya esto es un municipio que depende plenamente de nuestro propio desarrollo y el Distrito Nacional tiene sus habitantes. Es decir, las grandes ciudades los divide un río o los divide una avenida y cada, esa demarcación o ese condado tiene sus prioridades garantizadas para poder desarrollarse como tal. Y nosotros, salvo el Metro de Santo Domingo, ¿qué otra obra de desarrollo podemos hacerle para la juventud la tanta anunciada y que se ha dicho la extensión de la UAS que al final siempre se queda en un mensaje, se queda tal vez en un picazo como este gobierno que se ha convertido en tantas promesas que al final no se desarrolla nada. Se anunció que el ITRA iba a comenzar a funcionar en la parada de Mamatingó y lo que vemos cubículos vacíos. Es decir, muchas promesas de este gobierno pero aquí solamente se ha quedado en promesa pero en virtud de desarrollo se necesita una obra realmente que se pueda desarrollar aquí donde tenemos 342 kilómetros que podemos desarrollar lo que se quiera en Santo Domingo Norte y está el potencial una juventud que ronde el 80% que está desempleada que no tiene fuente de ingreso de ninguna índole entonces ¿dónde se van a dirigir esos jóvenes? A buscar el sustento diario es a la calle entonces el alto índice que tenemos en seguridad ciudadana es producto de la falta de garantía del Estado que realmente es que tiene que suplir esa falta ante la situación política social que pueda vivir el seno de cada familia en este municipio ¿cómo usted ve perdón ¿cómo usted ve la posibilidad de una posible alianza entre el Pérez y la fuerza del pueblo en término municipal? bueno la fuerza bochista en sentido general ¿verdad? porque todos salimos de ese seno que fue el profesor Juan Bosch que procreó dos grandes líderes que fueron presidente Leonel Fernández y después presidente Danilo Medina y como tal yo creo que en la vida siempre tiene que ver un reencuentro y yo creo que la situación política que está viviendo el país nos urge pactar pero ya esas serán decisiones ya de las altas instancias pero nosotros entendemos que debe de ser antes del proceso municipal del próximo año que estamos un año específicamente las elecciones donde tiene que producirse esa verdad transformación de volver a recobrar esas alcaldías que fueron producto de la división natural que pasó después de ese y de octubre pero yo creo de manera particular que esas dos grandes dirigencias la cúpula de los dos partidos que son amigos que se comunican que tienen los mismos intereses y los mismos sueños vamos a ser un gran frente opositor junto a un grupo de partidos para poder sacar realmente y quitarle ese cambio de reversa que tiene este gobierno y entonces darle a la D de progreso para adelante con la pregunta de Felipe Valdés yo quería realmente era continuar algo con relación justamente a la juventud y es que hace un año verdad va para dos años ok ya va para dos años que no se si tiene el conocimiento de que la sala capitular en pleno de nuestro actual ayuntamiento aprobó la dirección de la juventud pero en este caso me gustaría escuchar su opinión sobre todo como abogado y es que a pesar de que se aprobó esta resolución en pleno por las casadas el alcalde de Cali Urmán no ha querido ejecutar ese mandato bueno desconocíamos realmente de ese tema puntual pero si es emanada por la sala capitular que es el órgano rector de toda alcaldía si el alcalde es el administrador pero las directrices y aprobaciones que vayan a resolutar a favor de los municipios sale emanada de la resolución de la sala capitular creo que ha sido la falta de voluntad de los mismos regidores que tienen que hacerle reclamo al alcalde y no obstante el alcalde que no ha puesto en funcionamiento esa dirección por una razón que tendrá que explicársela a los municipios donde están los regidores opositores de esta alcaldía para hacer ese reclamo tanto del PRM tanto del PLD y creo que los regidores por naturaleza siempre se quedan como subyugados a las decisiones del alcalde salvo ciertas excepciones he visto regidores que han tenido la energía necesaria y la voluntad de reclamarle no solamente eso mucha decisión administrativa del alcalde que va en contra de la sala capitular y se quedan callados yo creo que tanto local como a nivel nacional los regidores son electos por el voto popular no son designados por el alcalde de turno y creo que eso es una de las debilidades estructurales que tenemos en la República Dominicana que nosotros como actores políticos siempre cuando hay una persona que tiene mayor jerarquía o administra la cosa pública entonces que nos quedamos como serviles simplemente por prebendas personales o prebendas para poder suplir la demanda política que nos hizo llegar a esa curul y creo que ha faltado energía y voluntad de todos nuestros actores políticos en las salas capitulares porque no solamente Santo Domingo Norte en todo el país nunca hemos visto un regidor que ha asumido una causa o ha puesto o ha tratado de interpelar al alcalde de turno en favor de los municipios cuando lo han hecho simplemente es para negociar prebendas personales y al final se queda yo le hago un llamado entonces a los opositores que reclamen su derecho constitucional que tiene de acervarle la ley hay que decir hay que decir que en los otros ayuntamientos en el caso del distrito nacional y el municipio de Santo Domingo este hay precedentes de la dirección de la juventud no entiendo por qué en este caso no se ha puesto en funcionamiento pero usted afirma que entonces hay una responsabilidad dupla que los regidores también son responsables de que no se haya puesto en marcha que es la dirección de la juventud aquí en Santo Domingo no si totalmente pero si hemos visto que el alcalde el día pasado hizo el gran premio nacional de la municipal de la juventud que fue un acto muy bonito mucho esplendor como realmente lo merecen los jóvenes entonces no veo por qué no poner en marcha esa dirección si es un alcalde que realmente se ha basado su gestión en apoyar la juventud eso es bastante cuestionable pero nosotros tenemos habíamos dicho al principio que vamos a dividir esta entrevista en dos partes porque hay un tema candente que está sobre el tapete y es en el ambiente en el espectáculo público de República Dominicana así que va hay una llamada ok un momento tenemos una llamada adelante buenos días Luis Pásquez de la Unión Municipal de Juntos de Vecinos Santo Domingo Norte adelante Luis quiero realmente aprovechar la ocasión para pedirle al señor Víctor Pavón ya que él pertenece a la fuerza del pueblo quien entidad que auspicia al alcalde de Santo Domingo Norte para que si en realidad se acerque al alcalde y le pida que por favor las juntas de vecinos del municipio están de pie frente a una resolución que le da a la alcaldía de Santo Domingo Norte una dirección de la juventud y que él no la ha ejecutado donde nosotros los demás municipios tienen su dirección donde se ha resolutado y los alcaldes han puesto administrativamente los recursos y han puesto esa dirección a funcionar y la juventud ha crecido entonces uno ve que hace un acto muy bonito y los jóvenes conscientes militantes de esta época que la red y la inteligencia lo tiene activos se dan cuenta que le hace un premio para decir yo soy bueno pero le tiene subyugado su derecho a crecer en el municipio con la dirección pintada entonces le hace un daño a la fuerza del pueblo que también tiene jóvenes valiosos y tiene jóvenes que se quedan callados en los foros eso están subyugando los jóvenes de la fuerza del pueblo los foros juveniles entonces es bueno que nos ayuden en esa parte a que estos jóvenes también se destaquen y felicitar a la junta de vecinos del ayuntamiento que ese departamento está trabajando excelentemente con ese encargado el neto del Rosario es una estrella del municipio felicidades gracias Luis gran funcionario y precandidato a regidor verdaderamente este municipio necesita personas comunitarias de raíz porque hay personas que se enganchan comunitarios simplemente por decirlo así es no pero ese tema nosotros si de manera particular necesita nuestra ayuda y mediación con el alcalde estamos dispuestos a que se forme una comisión y nosotros ir con ustedes visitar al alcalde y poder discutir con él porque realmente yo entiendo que Carlos no está en contra de la juventud mucho menos su desarrollo que la base esencial de toda la humanidad es la juventud ese es donde se traza el presente y el futuro de nuestra humanidad como tú lo vas a tronchar creo que ha faltado tal vez algunos temas administrativos pero no veo porque él se va a oponer a algo tan importante no lo que sería importante que le dé cumplimiento a la resolución y si sino que explique los motivos públicamente porque no de repente quizás tendría unas razones que uno lo puede entender pero que explique entonces tiene que dar una explicación bueno señor vamos a hacer una pausa con la política porque nosotros queremos saber ahora qué es lo que pasa cuál es el problema entre el doctor Víctor Favón y la suegra pero eso lo vamos a ver después de la pausa no